Que era malisimo No, 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 pero me regreso en un momento No digo que ahora tengo helada, pero en un momento me regreso Muchas gracias hermano Ando, por dos Apareciados 200 elixir Totalmente Juntando para el piercing Para hacerle mi piercing en la puntita del nepe Que dolor Lo digo y me duele Lo digo y apreto las piernas cuando estoy subiendo